David Karchem recuerda exactamente cuándo su vida cambió para siempre. Fue en realidad hace 10 años, 3 meses y 3 días. Fue entonces cuando Karchem experimentó un derrame cerebral mientras conducía. El lado izquierdo de su cuerpo estaba paralizado. La interfaz de computadora cerebral y la realidad virtual lo está ayudando a recuperar el movimiento. Si alguien no puede mover su brazo en el mundo real, podemos aumentar eso en el mundo virtual y tomar el intento de su cuerpo, de moverse, y hacer que parezca que se está moviendo en el mundo virtual. La terapeuta ocupacional y neurocientífico Suk Lei Liu dice que cuando alguien sufre un derrame cerebral, hay un bloqueo en el cerebro que corta el flujo sanguíneo. Pero la realidad virtual a través de la interfaz de la computadora cerebral puede ayudar a alentar al cerebro a encontrar nuevas rutas y evitar el bloqueo. Esperamos que mostrarles un brazo virtual que se mueve, que tal vez puedan sentir un poco de su propio cuerpo y que luego fortalezca la actividad cerebral relacionada con el control de las habilidades motoras. Karchem dice que trabajar con un brazo virtual lo ha ayudado a extender el brazo. Los investigadores están trabajando en una versión más portátil para que los participantes se la lleven a casa y continúen estudiando cómo la interfaz de la computadora cerebral y la realidad virtual pueden ayudar a los pacientes a obtener una mejor calidad de vida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.